¿Estás formado lo de la semana, el tema de la lesión y todo eso para este partido? No, no, para nada. Para nada sea porque el momento que tuve el pequeño tirancito ese me preocupé mucho, pensé que no iba a llegar. Me quedé tranquilo después de la ecografía que realmente era un desgarro viejo y fue lo que me molestó. Así que bueno, gracias a Dios se dio de la mejor manera, pude convertir así que feliz. Ahorita este, como en las viejas épocas, como hace dos años cuando te tocaban los primeros clásicos. Sí, sí, para mí convertí en un clásico. Hoy lo tocó de visitante. Por ahí el último antecedente con Juventud perdimos un partido increíble. La verdad que lo disfruté mucho y bueno, gracias a Dios sirvió para sumar a Trecker, era lo más importante. ¿Te estabas cayendo o fue un gesto técnico el cabezazo? No, por ahí justo me toca y me iba cayendo y me quedó justo la pelota, así que no la veo ni siquiera entrar, así que después tengo que ver la imagen.